Si querés, baila y también vacila, porque llegó el disc, papá Alemana, la pibita canta bien peinada, la que usa remera apretada Todos los pibes la quieren dar y la persiguen por todo el baile Y ella, le hace la linda la nariz parada, y a los pibes le cortan la cara La hermana, tu hermana, cuando se me acerca ya la tengo parada La cebo a lo oscuro, la tengo arriconada, y a los dos minutos ya está envernada Ahí está la hermana, tu hermana, cuando se me acerca ya la tengo parada La cebo a lo oscuro, la tengo arriconada, y a los dos minutos ya está envernada Los amos los pibes, les cabe la fiesta anda también Alemana, la pibita canta bien peinada, la que usa remera apretada Todos los pibes la quieren dar y la persiguen por todo el baile Y ella, le hace la linda la nariz parada, y a los pibes le cortan la cara La hermana, tu hermana, cuando se me acerca ya la tengo parada La cebo a lo oscuro, la tengo arriconada, y a los dos minutos ya está envernada Ahí está la hermana, tu hermana, cuando se me acerca ya la tengo parada La cebo a lo oscuro, la tengo arriconada, y a los dos minutos ya está envernada Los amos los pibes, les cabe la fiesta anda también Si querés, baila, y también vacila, porque llegó el disc y papá Alemana, la pibita canta bien peinada, la que usa remera apretada Todos los pibes la quieren dar y la persiguen por todo el baile Y ella, le hace la linda la nariz parada, y a los pibes le cortan la cara La hermana, gata, te vamos a dar Y yo, el guachín